Buenas tardos qué onda hoy vamos a hacer un ribeye con una crema que lleva champiñones y jackdines este que siempre recomendamos el ribeye solo o si solo y este pero pues querías casarte y tienes a tu vieja o tienes tu novia pues esta receta les va a gustar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!